La presentación del Señor en el Templo es el día donde también celebramos en toda la iglesia y en todo el mundo el Día de la Vida Consagrada, donde reconocemos a tantas personas que han consagrado su vida entera para ayudarnos, para servirnos, para acompañarnos, donde le agradecemos a Dios por el don de tantos corazones generosos que no dejan de entregar amor simplemente porque aman a Dios y quieren amar al prójimo como a ellos mismos. Pero también es un día para pedirle nuevas vocaciones, para pedirle que Dios siga enviando vida consagrada a su iglesia, vida consagrada que sea santa, vida consagrada que transforme la iglesia y el mundo porque solo la santidad puede transformar. Pidámosle a Dios por la vida consagrada pero también pidámosle que siga aumentando las vocaciones santas a cada instituto religioso que está creado por Dios para ayudarnos y acompañarnos. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.